Buenos días, esta es la clase 16 del módulo 4 del curso Química Biológica para las Ciencias Médicas. Este es un curso organizado por el Departamento de Docencia del Laboratorio de Biología Osea de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. En la clase de hoy veremos control de la transcripción del ADN y los mecanismos de metilación y acetilación que en este mecanismo participan. Ya hemos visto en la clase anterior el tema de transcripción del ADN. Es un proceso por el cual a partir de una hebra molde de ADN se obtiene una cadena de ARN. ¿Qué requerimientos tiene el proceso de transcripción? En primer lugar necesitamos una hebra, una cadena doble hebra de ADN que actuará como molde. Toda cadena de ADN tiene dos hebras, la hebra codificante y la hebra complementaria. La hebra codificante es la que tiene la información para copiar el RNA. Y utilizaremos la hebra complementaria como molde para sintetizar el RNA en este proceso. Luego necesitamos enzimas que son las RNA polimerasas. Como ya vimos hay tres enzimas a nivel de las células eucariotas. La RNA polimerasa 1 que sirve para la síntesis de los RNA ribosomales 5,8, 18 y 28 S. La RNA polimerasa 2 que es la que nos vamos a ocupar en esta clase sintetiza fundamentalmente a partir de los genes. El RNA nuclear heterogéneo a partir del cual por procesamiento se genera el RNA mensajero necesario para el proceso de síntesis proteica. Y la RNA polimerasa 3 que sintetiza los RNA de transferencia. Algunos RNA ribosomales como el 5S y los RNA nucleares pequeños y citosólicos pequeños. A su vez necesitamos factores transcripcionales como el factor transcripcional 2A, B, D, E, F y H. Ciertas proteínas como la TBP o Tata Box Binding Protein y nucleótidos del tipo ATP, GTP, UTP y CTP. Hoy veremos también una gran cantidad de proteínas extra que se utilizan en el proceso de inicio, elongación y finalización de la transcripción. Recordemos brevemente la estructura de una cadena de nucleótidos, tanto de ADN como de ARN. Son las moléculas, recordamos, tienen una pentosa que está unido a la pentosa siguiente por un fósforo, por un enlace de tipo 3', 5', y en el carbono 1', se encuentran unidas las bases nitrogenadas. Representamos con un color verde a la citosina, timina con color amarillo, guanina celeste y adenina con rojo. Debemos recordar también que las adeninas complementan con la timina y las citosinas con las guanina a través de dos puentes de hidrógeno en adenina timina y citosina guanina por tres puentes de hidrógeno. Esto obviamente es una representación esquemática. Entonces, donde veamos estos colores, estaremos hablando de nucleótidos que tienen estas bases nitrogenadas. Acá tenemos una representación que ya usamos de una molécula de ADN. Es una doble hebra. Los colores, como ya vimos, serían solo las bases nitrogenadas. La cadena tiene un extremo 5' y un extremo 3'. De esta manera, una doble hebra de ADN es antiparalela. Como vimos, en el ADN se encuentra información para la síntesis proteica y a esa porción de ADN que tiene información la llamamos gen. El gen se cuenta desde el extremo 5' hacia el extremo 3'. Y la información es la que está en una de las hebras, que sería la hebra codificante y la otra es la hebra complementaria o no codificante, que es la que usaremos como molde. La transcripción se iniciará en un sitio en particular y de allí llamamos corriente abajo a todos los eventos o estructuras que se encuentran desde ese sitio hacia la derecha, es decir, hacia el extremo 3' de la hebra codificante y corriente arriba para todas aquellas estructuras o eventos que ocurren sobre la hebra codificante hacia el extremo 5'. El sector que se encuentra habitualmente hacia el extremo 5' de la hebra codificante de un gen se lo llama promotor y es el sitio donde interactúan una gran cantidad de factores para iniciar la transcripción. Allí se encuentran secuencias consenso, es decir, secuencias de bases nitrogenadas que se repiten y se encuentran en la mayoría de los genes. Una de las más conocidas es lo que se conoce como caja Tata o Tata-Box. Es una secuencia de bases nitrogenadas que tiene una repetición timina, timina, adenina, timina, adenina y dos adeninas más. En muchos genes eucariotas la Tata-Box se encuentra a 25 bases corriente arriba del inicio de la transcripción. En ese sitio se unirán las RNA polimerasa y factores transcripcionales a partir de los cuales se iniciará el proceso de transcripción. Entonces, en la región promotora se unen fundamentalmente la RNA polimerasa y una serie de proteínas. Acá vemos un esquema, la RNA polimerasa 2 que participa en el proceso de transcripción de genes para obtener el RNA mensajero finalmente luego del proceso de transcripción, la Tata-Binding Protein y los factores transcripcionales A, D, B, E, F y H. ¿Cómo ocurre el proceso? Eso, básicamente, hoy lo ampliaremos, pero en primer lugar, utilizando energía se separan las hebras de ADN y entonces la RNA polimerasa junto con algunas proteínas recorre la hebra y luego va colocando, de acuerdo al nucleótido que tenga, va colocando el nucleótido con la base complementaria. Por supuesto, reemplaza timina por uracilo y utiliza nucleótidos que tienen ribosa porque lo que se va sintetizando en este caso es una molécula de RNA, pero con la misma secuencia que tiene la hebra codificante del ADN. Una vez terminado este proceso, se separa la hebra de RNA, se vuelve a ensamblar la doble hebra y esta hebra de RNA va a sufrir un procesamiento, como ya vimos. En primer lugar, se produce el encasquetamiento que corresponde a la colocación de un 7-metil-guanosina en este sitio, que es el CAP. Luego la polianilación que corresponde al agregado de varios nucleótidos, 200 nucleótidos que contienen adenine en el extremo 3' forman lo que se conoce como la cola de poli-A. Y finalmente viene el splicing o eliminación de intrones, que son secuencias no codificantes. Entonces se elimina el intron por un proceso que ya hemos estudiado y se produce el empalme. Volvamos un poco a la estructura del ADN. Como vimos, es una doble hebra complementaria, antiparalela, que tiene una cierta secuencia de bases nitrogenadas. Representemos a la hebra de ADN de esta manera, como si fueran dos hebras, prescindiendo de todas las estructuras que la componen. Esta molécula no se encuentra libre, sino que se encuentra unido a histonas, enroscándose alrededor de la histona, dando aproximadamente dos vueltas, y formando lo que se conocen como nucleosomas. Aproximadamente cada nucleosoma contiene unos 146 pares de bases, mientras que los ADN intercalares o linker DNA tienen aproximadamente 50 pares de bases, pudiendo variar el número. En nucleosoma, si lo viéramos, si hiciéramos una vista vertical, veremos la hebra de ADN que da vuelta a su alrededor, y en su interior se encuentra un octámero de histonas, formado por las histonas H2A, H2B, H3 y H4, y una histona H1 externa, que participa en el superenrollamiento de la molécula de ADN. Esta estructura es un estorbo para la transcripción, porque obviamente el ADN está enrollado y no puede separarse las dos cadenas. En este proceso de desenrollamiento intervienen básicamente dos enzimas. La histona de acetilasa, que es una enzima que lo que hace es sacarle grupos acetato a la histona y dejarla sin acetato. Y la histona acetiltransferasa, que a partir de acetil-CoA le coloca el grupo acetato. Entonces, la cromatina, las histonas, están bajo dos estados básicamente, acetilado y desacetilado. Como sabemos, las histonas son ricas en arginina, lisina e histidina, que son aminoácidos básicos, por lo tanto tiene carga positiva. El ADN tiene muchos grupos fosfatos, por lo que tiene carga negativa y por lo tanto el ensamble del nucleosoma es favorecido en esta circunstancia. Cuando actúa la enzima histona acetiltransferasa, al colocar acetato, el acetato lo que hace es neutralizar la carga positiva y por lo tanto solo nos queda la carga negativa de los fosfatos y por lo tanto el nucleosoma es más sencillo de desarmar. Por eso, la acción de las enzimas como la histona acetiltransferasa, que acetilan las histonas, se acompaña por un desempaquetamiento y desenrollamiento de la cromatina. Mientras que la acción de la histona de acetilasa se cursa con una desacetilación y un empaquetamiento o condensación de la cromatina. Acá vemos en un poco más de detalle el proceso de acetilación. Acá tenemos la histona que se acetila y para esto el acetato es obtenido a partir de un acetilcoenzima A. El acetato está unido a la coenzima A, que es toda esta estructura, y la histona acetiltransferasa, por ejemplo la EP30, libera la coenzima A y coloca el grupo acetato. Contrariamente, la histona de acetilasa, por ejemplo la CIRT, que es una de ellas, le saca el grupo acetato. Para sacar el grupo acetato participa una molécula de NAD. La molécula de NAD como actúa, se corta liberándose la nicotinamida y se une en el oxidrilo 2 o 3 de la ribosa, se une el grupo acetato formando O-acetil-ADP-ribosa. Bien, volvamos a la estructura del ADN. Acá tenemos la caja TATA, el gen, el inicio de la transcripción. Entonces veamos cómo es el proceso. Ante factores, acciones externas, factores externos o internos, se va a requerir la proteína cuya información está codificada en este gen. Bien, entonces se producirá un acopio de proteínas, la TBP, que se unirá a la caja TATA, factores como el factor de transcripción 2A, 2B, D, E, F, H y la RNA polimerasa 2. Acá veremos algunos detalles más de la RNA polimerasa 2. La RNA polimerasa 2, en su extremo carboxilo terminal, tiene un heptapéptido que se repite decenas de veces y que está compuesto por tirosina, serina, prolina, treonina, serina, prolina y serina. Es un sitio de hiperfosforilación, dado que tiene 3 serinas y una treonina, o sea, de los 7 aminoácidos, 3 de ellos son fosforilables. Y es clave para el proceso de transcripción. Entonces, hay un sector que es un sector proximal al promotor de pausa, un sector de pausa proximal del promotor, donde el complejo de la RNA polimerasa con las proteínas se frenará. ¿Cómo ocurre simplificadamente el proceso? Primero, por la acción de quinazas, se fosforila la serina 5. Al fosforilarse la serina 5, esto determina que otros dos factores, el DSIF y el NLF, se asocian. Y este factor, el DSIF, tiene un efecto inhibitorio sobre la polimerasa 2, no pudiendo pasar este nivel de pausa que dijimos. Luego, por la acción de una quinaza, la CDK9, que es una quinaza que fosforila la serina de posición 2. Al fosforilar la serina de posición 2, eso determina que se separe la proteína NLF, y al separarse esta proteína, DSIF puede activar la RNA polimerasa 2. Al activar la RNA polimerasa 2, se van a asociar otras proteínas, como el PAF1C, que es el complejo del PAF1, y ya este complejo así puede progresar, y con la participación del ATP, producirá la separación de las hebras, y con el aporte de los cuatro nucleótidos que contienen ribosa, adenina, uracil, ocitocina y guanina, se producirá la transcripción. Uno de los mecanismos importantes en el control de la transcripción son los mecanismos de metilación. Los procesos de metilación ocurren en nuestro organismo en múltiples metabolismo y son de capital importancia. No solo ocurren en cuestiones relacionadas a la transcripción, sino que también ocurren en, por ejemplo, la síntesis de hormonas. La metilación de citosina en ADN participa en procesos de expresión de genes, como en la modificación epigenética y el silenciamiento de alelos y del cromosoma X. En los procesos de metilación existen moléculas que son dadoras de grupos metilos. La S-adenosil-metionina es el principal dador de grupos metilos, pero también la betaína, la colina, participan en este proceso, derivados del ácido fólico, como el metil tetrahidrofolato y la vitamina B12. ¿Cómo ocurre el proceso? Recordamos la molécula de ADN, la doble hebra, que se encuentra enrollada alrededor de octámeros de histonas y que tiene, formando nucleosomas, y que tiene entre cada nucleosoma un linker de aproximadamente 50 pares de bases. Básicamente en estos linkers es donde se produce el proceso de metilación. Acá vemos dos nucleosomas, como si fuera visto superficialmente, acá tenemos las histonas y esta línea representaría la doble hebra del ADN. En algún lugar tenemos citosina, las zonas que se denominan islas de citosina guanina, entonces sobre estas citosinas actúan las metiltranferasas, que existen básicamente dos tipos, las de NOVO, que metilan directamente, y las de mantenimiento, que metilan la hebra complementaria. Estas metiltranferasas utilizan S-adenosil metionina y cuando transfieren el grupo metilo se transforman en S-adenosil homocisteína. Una parte del control de las metiltranferasas lo realiza la histona tipo 1, H1, que inhibe a las metiltranferasas. Acá vemos en más detalle el proceso de metilación. La metilación de citosinas se encuentra en este recuadro que tenemos de color celeste. La citosina es una base nitrogenada del tipo pirimídica que recibe un grupo metilo formándose en metilcitosina. El dador de grupos metilo es la S-adenosil metionina que vemos acá. Es una molécula formada por adenina ribosa y que tiene una metionina. Y el metilo que se encuentra en esta posición es el que es transferido. Que cuando lo transfieren a metiltranferasa, el metilo pasa a la citosina y como podemos ver, acá se perdió el grupo metilo formándose la S-adenosil homocisteína. El resto del proceso corresponde a la regeneración de la S-adenosil metionina. Esta S-adenosil homocisteína en primer lugar es degradada por la S-adenosil homocisteína hidrolasa que rompe la molécula en este sitio formando adenosina y homocisteína. La homocisteína recibe un grupo metilo de la molécula de 5-metiltetrahidrofolato transformándose en metionina en el aminoácido metionina. Esto lo realiza la enzima metionina sintetasa que requiere vitamina de tipo B12 formando como compuesto tetrahidrofolato. Luego tenemos el proceso de regeneración del tetrahidrofolato hasta 5-metiltetrahidrofolato nuevamente. Y la metionina luego, una vez sintetizada luego es regenerada a S-adenosil metionina para esto reacciona con ATP con la enzima S-adenosil metionina sintetasa que nos vuelve a dar el compuesto. Para la síntesis de metionina además de la metionina sintetasa tenemos otra enzima que utiliza como dador de grupos metilo a la betaína. La betaína es este compuesto que también se conoce como NN-trimetilglicina que al dar un grupo metilo se transforma en el dimetilglicina y la enzima es la betaína homocisteína metiltransferasa. La betaína que es un dador de grupos metilos se origina a partir de la colina primero por oxidación del grupo alcohólico con la colina deshidrogenasa y luego una nueva oxidación con el aldeído deshidrogenasa. De esta manera se produce la metilación de citocinas. La betaína